Petro mezcló la crisis climática con el aumento de vasectomías en jóvenes de 18 años. El sentimiento de que esto no va más. Llamó la atención una reciente declaración que realizó el presidente de Colombia Gustavo Petro en la que mezcló el tema de la crisis climática con el procedimiento de vasectomías. En la intervención, el mandatario colombiano empezó señalando que en el país colulan las vasectomías en jóvenes de 18 años, señalando que sería indicativo de que esto no va más. De la misma manera, el jefe de estado avanzó en su exposición al asegurar que también es un símbolo de que el progreso va hacia abajo. Cuando nuestros jóvenes dicen no más hijos y se hacen la vasectomía cuando tienen 18 años, aquí eso polula, pues no es más sino el sentimiento humano de que esto no va más. De que el símbolo del progreso no va hacia arriba, hacia abajo. Dijo el mandatario colombiano en una sesión de trabajo en la OEA que se desarrolló esta semana en Bogotá. Y luego mencionó el presidente. La crisis climática es del capital. ¿Superar la crisis climática? Dejo esa pregunta. ¿Es cuál el capital o sin el capital? No tengo respuesta. Entonces dejo puntos suspensivos, pero creo que tenemos que pensarlo. El capital puede. Es descoordinado. Es anárquico. No en el sentido anarquista español. Es desordenado. No se regula. No hay planificación. No hay poder público. Actúa con libertad para ellos. Es lo que dice mi ley. Discúlpeme aquí. Libertad en libertad, carajo, pero de ellos. Y eso no se está llevando al abismo. Agregó el jefe de Estado en ese evento multilateral. Finalmente, en repetidas oportunidades, el primer mandatario, Gustavo Petro, ha señalado que la crisis climática por la que atraviesa el mundo es a raíz de los efectos del capitalismo, fenómeno que traerá consigo la extensión de la especie humana.